Hola que tal mis amigos, estamos en el canal bajo y calle 600 donde pues sujetos no identificados dejaron una hielera en su interior, trae cartuchos útiles y un narcomensaje nosotros estamos transmitiendo en vivo aquí en la calle 600 y canal bajo, canal principal bajo aquí están los elementos de servicios periciales, ya están aquí en el lugar nosotros, así que nosotros estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes así que pues ahí se localizó una hielera, verdad, una hielera que trae un narcomensaje y trae unos cartuchos útiles, verdad, así que nosotros estamos transmitiendo en vivo, en vivo desde el canal, canal principal bajo, canal principal bajo, canal principal bajo y la calle 600 hallaron, así que ahí hay una hielera, hay una hielera de pues de hielo seco, verdad contiene cartuchos y contiene una cartulina con un narcomensaje nosotros estamos transmitiendo en vivo, verdad, desde este lugar aquí medios, como siempre, informándoles sobre los detalles, verdad, sobre lo que es así que nosotros estamos transmitiendo en vivo, en vivo aquí, en este lugar, en este lugar de lo que es el canal principal bajo canal principal bajo y la calle 600, Valle del Yaque, así está pues no, que va a traer botes helados, yo creo que trae trae una, trae una, trae cartuchos útiles este, de arma larga y trae también, este, trae también una cartulina con un narcomensaje así que estamos transmitiendo en vivo para todos los seguidores de medios ya llegó personal de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado estas son los que se van a encargar de asegurar pues esta hielera esta hielera aquí en este lugar nosotros estamos transmitiendo pues estamos transmitiendo en vivo hay una hielera que contiene, se pensaba que había restos humanos se pensaba que había alguna cabeza, que había restos pero no, 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 nada de eso, solo se halló pues tiene cartuchos útiles y hay una cartulina que tiene un narcomensaje así es, así es hay una cartulina, verdad, que trae un narcomensaje nosotros estamos transmitiendo en vivo las autoridades ya están aquí en este lugar, verdad medios option como siempre como siempre en el mismo lugar donde se genera la noticia medios option siempre en el lugar donde donde está la noticia ahí siempre va a encontrar a medios option como siempre informándoles desde este lugar que es la margen margen oriente del canal bajo y la calle 600 la calle 600 el hecho pues ha generado la movilización de autoridades de los tres niveles de gobierno así como de la Fiscalía General de Justicia del Estado que dice la cartulina todo parece indicar que hay una amenaza para, tiene, contiene amenazas no sabemos para quién solo nos dijeron que contiene una amenaza así está la situación como siempre pues ya saben que los narcomensajes siempre van enfocados a amenazas ¿no? y eso no iba a ser la excepción nosotros estamos transmitiendo en vivo aquí en la margen oriente del canal principal bajo y al sur de la calle 600 ahí está personal de servicios periciales este ya van a asegurar la hielera están enteros los cartuchos están sin percutir los cartuchos son cartuchos puro cartuchos de de arma larga cartuchos de pueden ser de acá 47 hay una hay una cartulina de color verde con un narco mensaje pues debe decir una según los primeros informes que nos hemos allegado es que contiene una amenaza una amenaza y pues nosotros estamos aquí para informarles compartirles lo que está sucediendo en este punto del valle del yaqui medio sopso como siempre informándoles verdad informándoles teniéndolos al tanto de todo lo que está sucediendo desde este lugar desde este punto del llamado granero de México que hoy se ha convertido en un campo de batalla en un campo de muerte lamentablemente lo que es el valle del yaqui los cartuchos están están sin usar están sin percutir así que pues ahí está y hay un narco mensaje este no no pues claro no podemos compartirles mayores detalles solo que es una hielera ahorita la van a ver ustedes la hielera cuando la suban verdad al vehículo de servicios periciales posiblemente la metan la van a introducir en una bolsa que sacaron ahí los muchachos de servicios periciales esto lo de la dejaron sobre la margen oriente del canal principal bajo verdad el canal principal bajo y al sur de la calle seiscientos valle del yaqui así es no 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 pues aquí vamos a estar bien abusados no va a ser que no vaya a pasar como lo del amigo del motociclista medios option como siempre informándoles este nosotros estamos transmitiendo en vivo verdad en vivo desde este lugar ya traen la hielera ya la traen ahí la hielera verdad ya ahí traen ya la hielera miren para que vean que no es mentira ahí traen la hielera ahí la traen los elementos de verdad de periciales ahí la traen en una bolsa negra ya la hielera así está la situación ahí está la hielera ya la van a subir al vehículo de servicios periciales la hielera ya está siendo colocada en la parte posterior del vehículo la colocaron en una bolsa no 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 contiene cheve ni nada solo casquillos casquillos sin percutir son casquillos de aparecer de acá cuarenta y siete siete puntos sesenta y dos por treinta y nueve milímetros es la que es lo que contiene la hielera y nosotros estamos pues transmitiendo en vivo allá está nuestro compañero Marcos Juan Quintana desde aquel lado está tomando fotos desde aquel lado su compañero Marcos Juan Quintana que vino a apoyarnos le agradecemos le agradecemos que haya venido a apoyarnos ya la hielera pues ya fue asegurada por elementos de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado ahí están tomando nota con los elementos de la Policía Municipal que fueron los primeros en llegar los primeros respondientes gracias gracias a ustedes mil gracias por estar pendientes siempre de las labor informativa que en ese medio Sobson con el objeto de mantenerlos al tanto de todo lo que sucede el hallazgo la hielera fue dejada aquí a un costado de una vivienda aquí sobre lo que es la margen oriente del Canal Principal Bajo y al sur de la calle 600 al sur de la calle 600 sobre la margen oriente o sea la margen izquierda del Canal Principal Bajo gracias gracias a todos ustedes por estar pendiente pues del trabajo que venimos realizando día con día mañana tarde noche madrugada ahí estamos verdad ahí estamos el mensaje todavía desconocemos que dice verdad que dice porque está es una solo sabemos que es una cartulina fosforescente de color verde y que el mensaje pues está está dirigido verdad está dirigido a alguien a alguien debe de estar dirigido verdad nosotros estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes desde este lugar gracias gracias ya personal de servicios perenciales está marcando la retirada y nosotros haremos lo propio también ya van de salida los jóvenes de servicios perenciales pues gracias por estar muy al pendiente de la labor informativa de medios options cuyo objetivo es tenerlos al tanto de todo lo que está sucediendo acuérdense que llegamos nosotros y luego luego les informamos que lo que está sucediendo la hielera la hielera fue dejada adelantito donde está ese vehículo sedán de color guinda verdad ese ese camry toyota camry verdad ahí dejó quedó la hielera de color blanco de hielo seco verdad hielo seco es la hielera nosotros hasta aquí dejamos la transmisión gracias por el favor de su atención es verde 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 así fosforescente ya vienen los muchachos de servicios perenciales y ya les informamos que no tiene por fortuna no tiene restos mortales no tiene una cabeza no tiene alguna algún fragmento de algún cuerpo que haya sido desmembrado no en lo absoluto solo esa amenaza solo los casquillos sin percutir los casquillos útiles y nosotros nos vamos buenas tardes con permiso con permiso verdad nos vamos y hay que estar hay que seguir pendiente porque está que arde Ciudad Obregón con todos estos hechos con todos estos acontecimientos que pues se evidencian solo violencia incertidumbre temor zozobra entre la población eso es precisamente lo que generan este tipo de acontecimientos gracias por estar pendientes del trabajo pues informativo que realiza como siempre medio SOPSON gracias gracias mil verdad a todos ustedes pues ya nosotros estamos ya este ya estamos aquí y ya para prácticamente marcar la retirada ya los elementos de servicios periciales ya tienen ahí asegurada la hielera que seguramente van a analizar van a revisar y van a tratar de integrarla a una carpeta de investigación gracias por el favor de su atención verdad su amigo y servidor Martín Alberto Mendoza su amigo Sammy pues se los deja verdad los deja ya los deja con esta después de esta transmisión que se dio aquí aquí precisamente en la margen oriente del canal principal del canal principal bajo y al sur de la calle seiscientos en el valle del yaqui gracias no nada más lo que nos logramos enterar al grosso modo es que contiene una amenaza una amenaza dirigida hacia algunos no hay mayores detalles no hay mayores detalles y pues aquí tenemos una panorámica de lo que es la calle seiscientos y el canal el canal bajo así está la situación los hechos se dieron precisamente aquí en el lado oriente en el lado oriente margen oriente del canal principal bajo y al sur de la calle seiscientos gracias buenas tardes con permiso y hay que darse con cuidado porque la cosa está fea en Ciudad Obregón ante tanta inseguridad hay que andar con mucho cuidado gracias gracias y bendiciones para todos ustedes gracias